Hola queridos amigos, hoy es viernes, viernes de Pascua y celebramos una santa muy especial, muy milagrosa, Santa Rita de Casias, de Casia. Dice todo el mundo que lo que le pide uno a Santa Rita hasta sea lo imposible, ella se lo concede. Pues te invito a que le pidas Santa Rita de Casia y le pidas esa gracia que necesitas si de verdad es justa, sensata y adecuada. Hoy la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan 16, 20, 23 sigue haciendo alusión a eso, a lo que significa que no esté Jesús y al descubrirlo de nuevo con gozo y alegría. Fue la experiencia de los discípulos, también en la resurrección y también de nosotros. Encontremos a Jesús que es la causa de nuestra alegría. Bendice a todos estos hermanos, acompáñalos en sus diarios, trabajos y estudios. Amén. Reenvíale este video a otras personas, seguramente le pueden servir. Gracias. 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 Gracias.